Y bueno, la propuesta es invitar a todo aquel que quiera expresar con el cuerpo, que se sume, se sume. El taller empieza de 17 años en adelante, hasta la edad que quieran venir. Yo ya tengo gente grande, grandísima, y gente chica en San Francisco, ¿no? Tengo varios grupos, doy en la municipalidad, doy también en el Centro Cultural de Mortero. Y bueno, la idea es reactivar el teatro, o sea, reactivar por medio de juegos, porque tiene una modalidad de taller. Así que cualquiera lo puede hacer, ¿no? Mira, yo no puedo porque, qué sé yo, yo no tengo estado físico, no puedo porque no sé qué gritar, no sé cantar, todos sabemos jugar, porque es un juego el teatro. Y bueno, a partir de eso, cualquiera que quiera empezar a expresar algo, puede venir. Tiene que ver con lo que es el teatro, y el juego que es el teatro, y que vos de golpe te descubrís haciendo cosas, que vos decís, mira, yo era impensable que lo hiciera y lo hago. La idea es presentar una obra, todo aquel que quiera lo vamos a presentar. Y sobre todo, la primera parte se llama muestra, cada uno va a presentar una muestra, qué sé yo. Pero todo eso se arma con el grupo que se arme. Pero la idea es esa, porque cualquier hecho artístico termina con la vista del público. Si pintés o hagas lo que hagas, necesitas la visión del otro. Más allá que digas que está bien o está mal, eso no tiene mucha importancia. Lo que tiene importancia sí es mostrar lo que sos, quién sos y qué estás contando. Porque todo aquel que haga arte lo hace para mostrarse al resto del mundo, aunque digamos que no, quiénes somos, quiénes somos de verdad. O sea, queremos mostrar y queremos mostrarle a la comunidad. Nosotros somos esto, sentimos así, tenemos las necesidades. Y bueno, el teatro, como la pintura, como la música, todo es para eso. Bueno, empezamos con un día, los jueves, un día por semana, de dos horas. Sería 20 y 30, 22 y 30. Y bueno, después se verá cómo surge el proyecto, porque la idea es totalmente abierta. O sea, pueden venir otros grupos que ya están conformados, que trabajan en otro lado, a tomar las clases y no necesariamente quedarse a hacer la obra acá. Sino que a ellos les sirva como para tener una experiencia de MAC con otro tipo que mira el teatro desde otro lugar. También no sé. Estamos inscribiendo de 8 a 12, de 15 a 20. Ya ha venido gente a anotarse. Y bueno, vamos viendo cómo va fluyendo todo. Y luego, en realidad las clases empiezan la semana del 11 de marzo. Y esa semana ya vamos a tener la primera clase de teatro.